¿De qué año es este cañón, chico? ¿Ah? ¿De qué año es este cañón? Por aquí uno venía cuando estudiamos Oplología, ¿no era? ¿Esa materia existe todavía? Oplología, estudiar los cañones. Nos da la clase de el coronel... ¿Cómo se llama, chico? Oplología. No, ese fue de baja el coronel. No dice la fecha, pero esto lo tomó pa' en Puerto Cabellos. Lo tomó pa' en Puerto Cabellos. Ese fue el 7 de noviembre del año 23. La caballería llegó por el agua. Por el agua. Fue el último reducto de los realistas. ¿Cómo están ustedes, señores oficiales? Un saludo a todos. ¿Cómo están ustedes allá arriba? Un saludo a todos. ¿Eh? ¿Ah? ¿Cómo? 22. Hoy es 22. 22. ¿Hasta qué hora es el horario de trabajo ahorita? Hasta las 13 horas. Hasta las 13 horas. O sea que estamos ya fuera de la hora de trabajo. Por el permiso navideño. Quiero felicitar desde aquí, desde este salón de honor y en presencia del general en jefe, ministro de defensa del alto mando militar que me acompaña, el comandante del ejército, el comandante de la aviación, comandante de la marina, el comandante de las milicias, el comandante de la guardia está por Barlovento, el director de la academia militar, el jefe de la región estratégica de defensa integral del centro, los ministros que me acompañan, Amelía Horta, el ministro Tarela Isami, el jefe de la casa militar, el ministro de la banca pública, comandante Ortega, el ministro de alimentación, general Osorio, el ministro de comercio, Canán, el presidente del ICFA, mi general Pérez Arcai, y a todos ustedes, señores oficiales generales, superiores, subalternos, oficiales de comando, oficiales técnicos, sargentos de tropas, tropas, de verdad que me siento muy orgulloso de haber nacido en esta casa, porque uno, alguien dijo, uno nace varias veces, cuando, cuando nace al mundo, y cuando nace a la conciencia, y en esta casa yo nací, yo nací soldado a la conciencia, y a la batalla, como ustedes también, por eso aquí quiero decirlo, en este salón de tantos recuerdos, inolvidables, desde grandes alegrías, como el día de la graduación, aquí nos graduamos nosotros, hicimos la fiesta de graduación, momentos dolorosos, aquí velamos al comandante Acosta Carles, por ejemplo, ese mártir, de la revolución, Felipe Antonio Acosta Carles, Catiria Acosta, aquí hemos velado mártires nuestros, los hemos despedido, generales, oficiales, tropas, que han dado la vida, en el servicio a la patria, en distintas circunstancias, ahí están, en el bronce, y para siempre, los nombres de todos los hijos de esta casa, unos buenos, y otros no tan buenos, pero hijos somos al fin, de esta casa, y un compromiso tenemos, con esa patria, con ese pueblo, y con nuestro juramento, de servirle a la patria, por encima de nosotros mismos, en estos días de dificultades, con las inundaciones, los deslaves, derrumbes y tragedias, en más de la mitad del país, cuanto ha demostrado, una vez más, su espíritu patrio, su compromiso con el pueblo, la fuerza armada, por eso, felicitaciones, señor general en jefe, y a todos los soldados, de todos los grados, jerarquía, clase, y empleos del ejército, de la marina, de la aviación, de la guardia, de la milicia, una gran demostración, de patriotismo, patriotismo, de entrega, de amor, por la patria, por el pueblo, un reconocimiento, humilde de mi corazón, de soldado, que días tan distintos, esto que estamos viviendo, aquellos días que vivíamos, cuando incluso, incluso, salíamos con fusiles, a echarle plomo a aquellos cerros, a masacrar, a reprimir a un pueblo, que lo que estaba era reclamando, exigiendo, empujado, impulsado, por el hambre, el hambre, la miseria, la miseria, y eso se dice fácil, o no dice facilito, hambre y miseria, pero, de allí a haberlo vivido, hay un trecho bien largo, un país como el nuestro, queridos compañeros, camaradas de armas, que, como ustedes bien lo saben, comenzó a producir, ese líquido que llaman, oro negro, desde hace 100 años, más de 100 años, más de 100 años, estamos en 2010, en 1910, ya Venezuela tenía, por lo menos unos 20 años, produciendo petróleo, solo que, en esos años, 1910, 1914, primera guerra mundial, en esos años fue que llegaron, Casanova, empezaron a llegar las grandes, transnacionales, y, buen día, la Varga, ve, las grandes transnacionales, comenzaron a, a llegar aquí, incluso, esas grandes transnacionales, derrocaron al general, Cipriano Castro, un gran soldado, patriota y bolivariano, que trató de sacar a Venezuela, desde el desastre, de lo que fue la tragedia, del siglo XIX, porque fue una tragedia, la que nos cayó a nosotros, después de la traición, a Bolívar, ustedes lo saben también, algunos de ustedes, con algunos de ustedes, yo compartí aquí, años de mi vida, en ese patio, hay tiempo y hay comida, hay tiempo y hay comida, decía el Teniente Chávez, allá el Capitán Chávez, o allá en las aulas, o allá en el dormitorio, o allá en el campo de pelota, o allá en el, en el Pao, o aquí en el patio de honor, tuve el honor, la suerte, que me dio mi vida, de compartir, aquí, y hablábamos de eso, ¿de acuerdo? De la historia patria, la traición a Bolívar, fue la traición, fue, fue el, fue el fin del sueño, Bolívar regresó, a esta Caracas, después de haber llegado, casi a Buenos Aires, con un pueblo hecho ejército, el ejército libertador, y después que hizo, todo lo que hizo, después que hicieron, todo lo que hicieron, después de 20 años, de guerra revolucionaria, liberadora, volvió aquí, y de aquí, lo expulsaron, y lo querían fusilar, los nuevos ricos, que se adueñaron, de las mejores tierras, la burguesía naciente, el nuevo imperio, que ya se asomaba, Estados Unidos, todos se unieron, contra Bolívar, generales, traidores, y entonces inventaron, que Bolívar quería, coronarse rey, y que era un tirano, y con todo ese cuento, lo expulsaron, lo mandaron a matar, mataron a Sucre, a Sucre le prohibieron, entrar a Venezuela, después que venía de fundar Bolivia, y ser el primer presidente, presidente de aquel país, el gran mariscal de Ayacucho, quiso volver a Caracas, no se lo permitieron, se lo prohibieron, quiso ir a Cumaná, incluso le mandó a decir a Paez, que lo dejaran ir a Cumaná, que él iba por barco, no se lo permitieron, no lo querían, ni en pintura, ni a Bolívar, ni a Sucre, ni a los verdaderos bolivarianos, al ejército que regresó, lo licenciaron, es decir, Bolívar lo dejaron, sin pueblo, y sin ejército, sin pueblo, y sin ejército, y después que lo aislaron, lo golpearon, y lo destruyeron, pero destruyendo a Bolívar, no era Bolívar, era la patria, con él se fue la patria, y así pasó todo el siglo XIX, desde 1830, hasta el año 1900, Venezuela se hizo nada, Venezuela fue picada en pedacitos, 100 guerras pasaron por todas estas tierras, tierra arrasada, guerra entre hermanos, la guerra federal fue, la más grande, con flagración, pero fueron, como 100 guerras federales pequeñas, mi general, mi general Pérez Arcai, maestro de todos nosotros, que nos enseñó a hurgar, en las páginas de la historia, hace ya, 40 años, cerca de 40 años, aquí mismo en la casa, la guerra federal, yo lo leí de Cadete, su primer libro, la guerra federal, sus causas, sus consecuencias, así que Venezuela, después de 100 años, de ser la primera potencia petrolera del mundo, primer exportador de petróleo del mundo, terminamos, el siglo XX, siendo, uno de los países más pobres del mundo, más pobres, no, un país rico, habitado, por pobres, explotados y miserables, es bueno que ustedes, ahora en estos días de reflexión, a pesar de toda la batalla, es bueno siempre recordar de dónde venimos, de dónde venimos, aquí la pobreza, hace 10 años, llegaba a más de la mitad de la población, la miseria, llegaba a 25%, en estos 10 años, a pesar de los errores, a pesar de los golpes, las traiciones, las dificultades, las tragedias naturales, y todo esto, la pobreza, Venezuela es el país que más ha reducido la pobreza en este continente, en los últimos 10 años, ahí están las cifras de Naciones Unidas, la cifra de la CEPAL, la cifra de organismos internacionales serios, Venezuela es el país que más ha reducido las desigualdades, en la última encuesta latino barómetro, que la hacen instituciones del mundo, y comparan los países, latino barómetro, Venezuela es el país donde mayor cantidad, mayor cantidad de habitantes, se siente satisfecho con su democracia, eso está por encima del 80%, a pesar de toda la furia mediática, de la burguesía que le mete veneno a mucha gente, a pesar de eso, Venezuela es el país según latino barómetro, voy a corregir lo que dije, porque cometí un lapsus, el país de América Latina, el primero, donde mayor cantidad de población, opina, que la democracia debe ser, el sistema de gobierno, 84%, y el primer país en este continente, donde el pueblo, la población, se manifiesta satisfecho, con la situación que vive, en un poncetaje muy alto, el país con menos desigualdad, el país donde hay esperanza, en que cada día la situación, va a ir mejorando, y así con el favor de Dios, va a ser, y en todo esto, en todo esto como soldado lo digo, el papel de la fuerza armada, ha venido siendo, fundamental junto al pueblo, el papel de la fuerza armada, por eso tenemos que sentirnos, humildemente, orgullosos, del papel, que nos ha tocado vivir, desde que Samir Sallé, era el alférez de la cadenita, te acuerdas Samir, fue aquí en este patio, llegó hoy Astrid Herrera, y estaba Gilberto Correa ahí, y yo estaba de capitán ahí, y el cuarto año, los centauros, ¿te acuerdas? y entonces viene Astrid, y dijo que no, que ella ganó por la cadenita, que le regaló el alférez Samir Sallé, una cadenita, bueno, el general Samir Sallé, asá, salam aleikum, ¿eh? Entonces, desde esos días, para nosotros, para nosotros, porque generaciones y generaciones, cumplieron su papel, nosotros somos la generación, que le tocó tramontar, del siglo XX, al XXI, todo mi cariño para ustedes, todo mi compromiso, con la fuerza armada, con el país, y mi llamado, a que no bajemos la guardia, ya están allí, de nuevo, voceros de, la oligarquía, llamando a rebelión, a desconocer, en las autoridades, tratan de llevarnos, de nuevo, por el camino, del 2002, no podrán, mandan mensaje, a la fuerza armada, que la fuerza armada, tiene que desconocer, al dictador, al dictador, ellos que montaron a Carmona allá, me llaman dictador a mí, bendito sea Dios, andan buscando, que algún militar, hace poco decía, un fascista por ahí, en un programa de televisión, en Estados Unidos, un militar venezolano, debería, lograr, que Chávez se una rápido, con el altísimo, que llamando a que me mate a alguien, está enloquecido, está enloquecido, no es perfecta, la democracia, la democracia, bolivariana, no, no es perfecta, y cada día, hay que luchar, por mejorarla, perfeccionarla, y la constitución, no es perfecta, pero es la mejor, de nuestra historia, no tengo duda, y la única, que ha sido aprobada, en referéndum, por el pueblo, no en conciliábulos, a de cocopeyano, como aprobaron, la del 61, y las anteriores, la aprobaron, grupito, aquí hubo constituciones, mi general lo sabe mejor que yo, que fueron hechas, por tres personas, y después, un congreso ahí, 20 personas, un congreso, aprobada, constitución, que constitución, ni que nada, esto fue debatido, y la única, que se ha votado, unos dijimos, sí, más del 80%, otros dijeron no, y, la democracia, que hoy vivimos aquí, con su falla, los errores, que cometemos, yo soy el primer, autocrítico siempre, sin embargo, no tiene, precedentes, en la historia, venezolana, democracia, la que aquí, yo vi, la que ustedes, más o menos, vieron, siendo muy jóvenes, democracia, democracia, sabemos lo que significa, gobierno del pueblo, gobierno de la mayoría, y además, un gobierno, en función, de los intereses, de la mayoría, para que sea legítimo, no solo es, porque, se eligió al presidente, porque aquí, hay bastantes presidentes, que eligieron, Carlos Andrés Pérez, se fue electo, dos veces, Caldera, que en paz descanse, Lucinchi, ahora, Chávez, también fue electo, y a mí me han, a mí me han elegido, una, dos, tres, y cuatro veces, y la vez que me sacaron de allá, me volvieron a traer, ni siquiera el fin de semana, me dejaron descansar, ya en la horchila, ya llegaron los helicópteros, ya nos vamos, y ya, ¿a dónde? para allá otra vez, nada, entendido, más nada, y el país a bordo de guerra civil, al borde de una guerra civil, ¿por qué? por la furia de los oligarcas, y el imperio yanqui, detrás de ellos manipulándolo, empujándolo, financiándolo, para tratar de recuperar, la riqueza de Venezuela, esa es la razón, el petróleo, y todas las demás riquezas, que tiene Venezuela, el potencial que tiene Venezuela, esa es la razón verdadera, nosotros no, la riqueza del país, tiene que ser distribuida, por igual, a eso no le gusta a ellos, no le gusta a ellos, para todos, y para todas, entonces ya andan por ahí, llamando a rebelión, llamando a los militares, a que desconozcan, a la fuerza armada, que desconozca la tiranía, ya, la ley habilitante, lo tiene como loco, una ley habilitante, que solicité, ustedes saben, la asamblea nacional, lo aprobó, para hacer unas leyes, y pronto comenzaremos, a sacarlas, leyes para qué, para dictadura, cuál, leyes para vivienda, para enfrentar la emergencia, leyes para, recaudar fondos especiales, para enfrentar la emergencia, y no sólo la emergencia, las inundaciones, allá arriba, cuántas familias, no viven allá, en riesgo vital, en esos cerros, en esas barrancas, bueno, ahí está, toda la masa de, de tierra, sobre la cual está construido, el barrio Federico Quiró, todo eso se está desplazando, y estamos haciendo, bueno, acciones de emergencia, para tratar de frenar, el desplazamiento, es parte del desplazamiento, que derribó, el viejo viaducto, que no aguantó el viaducto, la presión, y se desmoronó, pero ese cerro, se sigue desplazando, y la carretera vieja, Caracas-La Guaira, se desplazan, masas de tierra, en fin, serán unas leyes, que ya el país, las irá viendo, son leyes, para el desarrollo económico, el desarrollo social, el impulso al desarrollo, también para seguridad y defensa, ah, pero ellos están empeñados, aunque ahora sí es la dictadura, ah, bueno, está bien, esa es la excusa que ellos tienen, ¿para qué? para tratar de llevarnos a la violencia de nuevo, para tratar de justificar un golpe, un asesinato, etc., cualquier cosa, por eso les decía, no bajemos la guardia, porque detrás de, de esta gente aquí, de esta extrema derecha, enloquecida, y sus intereses, está el imperio yanqui, anoche, por ejemplo, estaba CNN, ese canal, fascista, bueno, entrevistando, y una entrevista como de dos horas, yo no sé cuánto tiempo fue, a un banquero prófugo, verdadero bandido, que aquí le robó millones de dólares a mucha gente, y se escapó, allá estaba protegido en Estados Unidos, y ahora, es una estrella de televisión allá, acusándome a mí de que yo lo amenacé, que es un perseguido mío, o sea, aquí ahora todo corrupto, corruptos, asesinos, etc., no, no, se van para Estados Unidos, y piden protección, Chávez me está persiguiendo, ¿eh? en fin, yo les hago estos comentarios, hoy 22 de diciembre, vamos a entregar unos vehículos, son cuántos vehículos, Torre Chávez, mil vehículos, pero son mil en total, entre hoy y mañana, son vehículos, yo tengo por aquí, de varias marcas, a ver, aquí tengo el papelito, unos volvajes, ¿no? ¿no? los volvajes son de comercio, los volvajes, ¿cuáles son los que ustedes van a entregar? Corso de vehículos, Corsa 1.8, la marca Chávez, ese no lo tengo yo aquí, en el papelito que me dieron, cuadro comparativo, de precios, ¿cuáles, esos vehículos son Corsa? ¿cuánto vamos a entregar a través del ICFA? Para el año que viene, está previsto una negociación, de seis mil vehículos, de esta misma marca, pero no, digo ahorita, ahorita, diez mil, mil, todos del mismo tipo, del mismo modelo, comandante, esos vehículos, ¿dónde ustedes lo están comprando? La República Federativa de Brasil, compra directa, compra directa, el ICFA, a la fábrica, a la fábrica, correcto, ahí nos evitamos ya, los intermediarios capitalistas, que todo lo encarecen, y en cuánto tú lo estás vendiendo aquí a los oficiales? En 45 mil 500, 46 mil 500, 46.5 mil bolívares, ¿cuánto venden un carrito de eso por ahí, allá en cualquier concesionaria privada? Lo más económico, 120 mil, vean ustedes, el triple, ahora, ojo, no vaya a venir alguien mañana a comprar un vehículo para revenderlo, no, se le quita, eso no se puede permitir, porque entonces vienen los vivos, vivo entre comillas, y detrás lo que tienen el real, ¿no? Para uso familiar, para uso personal, bueno, más adelante tú podrás, pero no es que vas a comprar un carro hoy, mañana lo voy a vender, no, sería un, sería un fraude, a la esperanza, al esfuerzo que estamos haciendo, a los logros, y estoy seguro que nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer, 46 mil, me dijiste, 46 mil, ¿cuota inicial Torre Chávez? Lo menor, 8 mil bolívares, es lo que están dando los muchachos, y algunos sin inicial, ¿cuáles, cuáles, cómo, 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 cómo tú estableces la diferencia, cuáles son los sin inicial, y cuáles con inicial, cuando el oficial se presenta, y manifiesta no tener la inicial, se le dan otras facilidades, y se le da al carro sin inicial, ¿cuánto, qué porcentaje de lo que vamos a entregar hoy, son sin inicial? Como un, 10 por ciento, 10 por ciento, ajá, la inicial son 8 mil, 8, ¿y cuánto queda pagando mensual? Aproximadamente entre 400, 450, 400, 450, entiendo que es un crédito que da, ¿qué institución? El ICFA, directamente, el ICFA directamente, oye, no te está ayudando nada el Banco Venezuela, bueno, hasta ahora no, Ortega, no lo han solicitado, el Ministro Ortega, bueno, invita al Comandante Ortega, una cena, un almuerzo en el ICFA, ahora que tenemos a un Comandante Ortega, el Mayor Ortega Díaz, Presidente de nuestro Banco de Venezuela, que este año, ¿cuánto me vas a dar de dividendo? No, al cierre del semestre, dilo aquí, dilo de una vez, dilo, al cierre del semestre, todavía no, todavía no, calcula bien, porque el Banco es grande, y ahora es el primer banco del país, creo que es posible que le demos crédito a los compañeros, ¿verdad? No, claro, 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 pues no vamos a darle crédito, tanto en vivienda como en vehículos, vivienda, vehículos, se continuó a través del Banco de Venezuela, mi comandante, los créditos hipotecarios, y hay un grupo de oficiales, aproximadamente, 100, 120, que se le otorgó crédito por, 126, es una cifra bastante modesta, pero, pero para comenzar, ¿verdad? Tengo un apartamento, mi comandante que construyó el ICFA, con recursos propios, al lado del ICFA, los terrenos que estaban allí, sí, yo los vi, a esos se adquirieron, y se vendieron a través del Banco de Venezuela, ¿a qué precio? Ese apartamento, por su ubicación, y su característica, mi comandante, salieron en 412 mil bolívares, ¿412 mil bolívares? actualmente el precio en el mercado, está en 1.500 bolívares, ese apartamento, ¿cuántas habitaciones tienen? 3 habitaciones, aproximadamente, 100 metros cuadrados, ya hay 2 modelos, 100 metros y 80, ajá, y a la hora de venderlo, ¿en cuánto, en qué precios se están vendiendo? actualmente, el precio del mercado, está en 1.500, 1.500, 1.500, es caro, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, bolívares anteriores, ¿está ese mercado? Sí, ¿y el del IFA está en? 414, se vendieron eso, y yo les digo una cosa, un apartamento, de 3 habitaciones, al menos un baño, pudieran ser 2 baños, un baño pequeño, un baño, ya para la habitación principal, bueno, 2 baños, una sala, comedor, un apartamento, y ahí tenemos los costos, y las comparaciones, perfectamente se puede, con, los precios, los van inflando, los que manejan el negocio, Tinaquillo, ¿tú eres Tinaquillo? Sí. ¿Y tú todavía estás activo, chico? No, todavía. ¿Tú eres, qué grado tienes tú ya? Coronel. Coronel Tinaquillo, tenés como 40 años de antigüedad ya, ¿verdad? Sí, cinco años. Te felicito, estás en la línea, porque la otra vez te vi, parecía un escaparate, ¿no? Viejo amigo, mételo al equipo de bola, Tinaquillo. Cuando estaba recién graduado, Tinaquillo, llegó a Elorza, al escuadrón Farfán, y a los pocas semanas, estaba incorporado y juramentado ya, en el movimiento bolivariano revolucionario, Tinaquillo, González Martínez, era sargento técnico de tercera, muy bueno, me acuerdo que montamos allá una, primera obra tuya fue que montaron las garitas aquellas, que se hundían, porque él, bueno, era oficial de ingeniería de mi escuadrón, Farfán, en Elorza. Bueno, ajá, Torre Chávez, le informo que he decidido hoy, reincorporar a fila al general Torre Chávez, no tenía por qué irse de baja, para que siga ahí, frente al Instituto de Previsión Social, dime. Mi comandante, actualmente en el IFA, y usted está en cuenta, en el año 2006, yo le presenté a usted un proyecto, en el Teatro de la Academia, aquí el proyecto de la placera, que usted dijo, yo conozco ese terreno, hoy ese terreno, mi comandante, estamos construyendo 26 edificios, de 832 apartamentos, actualmente la obra está en un 90% de construcción, en ese entonces, este, el IFA pues, emprendió por recursos propios, y lo llevó hasta un 90%, pero necesitamos pues el apoyo suyo, mi comandante, para que en el mes de marzo, estemos inaugurando, ese conjunto residencial, ¿cuánto lleva de avance? El 90%, ¿y cuántos apartamentos son? 832 apartamentos, 832 apartamentos, bueno, pásame una cuenta, mata, ese apartamento, si debe estar por debajo, de los 300 mil, ese apartamento, aproximadamente, se puede estar vendiendo, en 220 mil bolívares, apartamento de 80 metros cuadrados, listo para ser ocupado, 80 metros cuadrados, vamos a terminar eso, díganme en qué yo puedo ayudar, se lo paso en la nota, que usted me pidió, y una cuenta firmada por el ministro, para darle la formalidad al caso, y me das una copia ahorita, y el ICFA mata, ya que tiene capacidad propia, de construir, ¿verdad? No ha hecho el ICFA, una empresa propia, de construcción, no trabaja el ICFA, con los ingenieros, el regimiento ingeniero, el cuerpo ingeniero, no, no trabajamos a través de los procesos, que establece la ley de contratación, son empresas privadas, entonces podemos, el ICFA pudiera tener, una empresa de constructores, y eso, disminuye los costos, tú no ves que, desde la piedra picada, hay unos tipos, que agarraron las minas de arena, la arena, ¿qué costó la arena? Bueno, la naturaleza, y vienen, y entonces, logran una concesión, o la lograron hace tiempo, tienen unos camiones, una pala mecánica, unos trabajadores, y esa arena es de ellos, y además, le ponen el precio, que les da la gana, si un camión de arena, te cuesta, ponte tú, X, 100 bolívares, el costo, una cosa es el costo, de producción, y otra cosa es el precio, y ese es uno de los elementos, científicos, del capitalismo, una cosa es, el costo, de producir algo, el ejemplo de la arepa, pues, una arepa, con todo el proceso productivo, sembrar el maíz, cosecharlo, procesarlo, recogerlo, llevarlo a la planta, molerlo, ensacarlo, llevarlo a la bolsita, esta, todo, traerlo, hace la arepa, echarle carne, me echa la carne, el queso que tú traes, la mantequilla que viene de la vaca, todo eso, todo eso, la arepa, normal, de tamaño normal, pues, con mantequillita y todo, no cuesta, el costo, no es más de 7 bolívares, vayan a comprar una arepa por ahí, te la venden hasta 5 veces, 35 bolívares, y ellos, los capitalistas, le ponen el precio que les da la gana, no hay ninguna relación ética o lógica, que regule, y basta que el gobierno quiera regular, ah, este es un tirano, no una dictadura, fuera Chávez, fuera este gobierno, ellos quieren la libertad, la libertad, entre comillas, para qué, para explotar, y así es que hicieron grandes riquezas, grandes capitales, desde el ejemplo de la arepa, que estamos vendiéndola ahí, en la arepera, y en 100 arepera, bueno, hasta ahora no tenemos sino 21, pero vamos a tener 100, miles de areperas de esas, 750 bolívares, el plato navideño, ahí lo estamos vendiendo en la arepera, vayan por allá, les recomiendo, con la familia, se comen tremenda yaca, pernil, ensalada, y tal, en 18 bolos, vaya a ver como, ahí en cualquier sitio, se lo venden en 50 bolos, es la ganancia, es la ganancia especulativa, es la ganancia especulativa, es un saqueo, lo mismo pasa con los bancos, los intereses de los bancos, el banco de Venezuela, está cobrando ahorita, para un carro, un crédito, ¿cuánto?, 18%, ¿verdad?, 15%, la vivienda también, la vivienda mucho más bajo, según la ley, la tenemos regulada, yo recuerdo, por allá por los años 90, aquí llegaron, tú ibas a pedir un crédito, te cobraron 80% de interés, compadre, increíble, y vean como está Europa, el mundo capitalista, quebraron, Estados Unidos, eso quebró, cada día hay más hambre, más miseria, la clase media, está quebrada en Europa, en Estados Unidos, se está desmoronando, perdiendo vehículos, viviendas, pequeñas propiedades, el capitalismo, termina siendo como un gran monto, que se traga todo, y hace inviable la sociedad, solo, el socialismo, y hay distintas formas, de instalar el socialismo, ahí está la historia, en la unión soviética, había una tesis, que era la dictadura, del proletariado, y se instaló un gobierno, que no era, precisamente, democrático, según el estilo, digamos, formal, de democracia, aquí no, aquí hay elecciones, que ha rato, aquí ha habido, en estos últimos 11 años, más elecciones, ha habido, que en todos los 40 años anteriores, pónganse ustedes a sacar la cuenta, y ya estamos preparándonos para otras, elecciones, elecciones, y más elecciones, entonces el socialismo, que nosotros estamos creando aquí, es democrático, profundamente democrático, profundamente legítimo, y seguirá haciéndolo, seguirá haciéndolo, el tema de los vehículos, esto que dice Torres Chávez, el general Torres Chávez, ese vehículo, Torres Chávez, el IFA no está perdiendo plata, ¿verdad? No, ahí está, ¿y por qué el IFA puede vender ese carro, en 46 mil bolívares, y allá en la esquina, 100 metros más allá, te cobran 140 mil, ¿por qué? La explotación, la especulación capitalista, y sobre todo aquí en Venezuela, se crea un capitalismo voraz, distinto, por ejemplo, al brasileño, o al colombiano, o al argentino, o al de cualquier otro país, ¿por qué? Porque aquí, se formó una clase capitalista, que se acostumbró a no trabajar, a vivir de la teta del petróleo, manejando el recurso petrolero, es decir, es una burguesía, la venezolana, parásita, parasitaria, por naturaleza, no fue una burguesía, que se hizo trabajando, trabajando, invirtiendo, arriesgando capitales, no, todo lo contrario, llevándose capitales, ¿por qué tuve yo que instalar el control de cambio? Capitales, fuga de capitales, y eso no fue nuevo, ahora, no, siempre, por una parte aquí entraban los dólares del petróleo, y por otra, fue un grande riqueza en Estados Unidos, en Europa, la fuga de capitales, ¿quién se llevó esos dólares? Los ricachones de aquí, no le quedó nada al pueblo, los dólares se los llevaban, y por otra parte, el país tenía que endeudarse, cuando yo llegué al gobierno, más de la mitad del presupuesto, era para deuda, para el pago de deuda, aquí no había plata, pero ni para comprar, nada, ni para poner una arepera, mucho menos para comprar un fusilito, estábamos quebrados, este país estaba quebrado, hoy, no estamos en la situación ideal, no, estamos lejos, pero vaya, cómo ha cambiado Venezuela, en estos 11 años, gracias a Dios, la Biblia dice, el que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga, hoy somos un país libre, y en camino, hacia nuestra redención, hacia la patria grande, como decimos, en camino hacia, hacia la justicia social, y justicia social es esto, hoy vamos a entregar esos vehículos, a qué, oficiales de qué grado, Torre Chávez, grado de teniente, 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 yo recuerdo, aquí los que conocieron, de alguna manera, al teniente Chávez, yo andaba siempre en un catanares, ¿cuándo un teniente antes? Ah, ¿cuándo un teniente? Nada, ¿cuándo? ¿Ah? Carro prestado, un catanares ahí, ¿cuándo? y estamos obligados a mejorar cada día, cada día más, créditos personales, créditos para vivienda, créditos vehiculares, cada día, debemos mejorar más, bueno, quería hacer estas reflexiones, este 22 de diciembre, y les adelanto el deseo de mi corazón, de mi familia, de todo el gobierno, porque pasen unas felices navidades, en familia, y después un año nuevo feliz, cuando salgan ustedes de permiso, ¿no? ¡Patria Socialista, muerte! ¡Sí! Amigos de Venezolana de Televisión, y el Sistema Nacional de Medios Públicos, palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, esto a su llegada a la Academia Militar, justamente observamos imágenes del patio de honor, de la Academia Militar de Venezuela, donde el día de hoy, se va a proceder a la entrega de vehículos, como parte de ese empoderamiento que continúa, ofreciendo el gobierno nacional, en este caso, a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de igual forma, para docentes, y también algunas personas con discapacidad. Importante de las palabras que ha ofrecido el jefe de Estado venezolano, en cuanto a la entrega de estos vehículos, y cómo se fortalece esa lucha contra el capitalismo, toda vez que en este caso, se ofrecen vehículos, gracias a los convenios que ha suscrito Venezuela con Argentina, y también con la República Islámica de Irán. Son vehículos, algunos de ellos, de la marca Volkswagen Fox, un caso específico, en los cuales, en el mercado capitalista, tienen un costo de 120.000 bolívares fuertes, y acá, gracias a este convenio, y gracias también a Comerzo, quedan a un precio de 76.452 bolívares fuertes, lo que representa, a su vez, un ahorro casi cercano al 60%. Eso es en el caso de estos vehículos marca Volkswagen Fox. De igual manera, también se encuentran acá vehículos de avenida auto, específicamente el modelo Turpial, el cual queda en 51.000 bolívares fuertes, y en el mercado capitalista, se puede conseguir a un precio que oscila los 90.000 bolívares fuertes. El jefe de Estado venezolano, entonces, inició este recorrido, en la academia militar, dirigiendo unas palabras, también, al pueblo venezolano, en torno a lo que ha sido, y lo que es, la aprobación de la ley habilitante, y de igual manera, ha felicitado, la acción, y el desarrollo que ha tenido, la Fuerza Armada Nacional, esto, en la atención a las personas, que resultaron afectadas, algunas de ellas, danificadas, producto, de las fuertes precipitaciones. En el caso específico, de estos vehículos, que en este momento, observan a través de ustedes, de las imágenes, que les ofrece venezolana de televisión, se entregan con una inicial, en algunos casos, de 8.000 bolívares fuertes, y muchos de ellos, también, sin ningún tipo de inicial, siempre, llegando a acuerdos, en este caso, con el ICFA, y también, son financiados, por el Banco de Venezuela, y también, de igual manera, por el Banco del Tesoro. Observamos, al jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, acompañado también, del Ministro del Poder Popular, para la Defensa. Ya, se habían, efectuado, entregas, de este tipo de vehículos, en diciembre, del año pasado, recordamos, que, muchos de estos, provienen de Irán, y también, de la República, de Argentina. Totalmente, cero kilómetros, son vehículos, los cuales, son comercializados, por la filial, automotriz, de la Corporación, de Mercados Socialistas, Comerzo. Ante, este acto, el jefe de Estado, venezolano, también, había, participado, durante, la inauguración, de, una, arepera socialista. El jefe de Estado, venezolano, entonces, se acerca, a miembros, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que lo estaban, esperando, justamente, acá, vamos a tratar, de escuchar, el audio ambiente. Acharse, tan enérgicos, los alfereces, siéntese, y ustedes, no están de permiso, están apoyando, los personales, de refugiados, ¿dónde está usted apoyando, Cedeño? El batallón agrave, el batallón agrave, ese es un gesto, muy noble, el de ustedes, señores alfereces, guardia marina, cadete, y tropa, ¿verdad? Cabo Segundo, ¿es usted? ¿No? Ajá, firme, pues, ajá, siéntese, hija. Bien, es un noble gesto, ¿ve? 22 de diciembre, y están apoyando, a las familias damnificadas, por esa razón, que Dios los bendiga, a todos, y a su familia, pero van de permiso, ¿van a agarrar algunos días? Sí. Segundo turno. Sí. Ajá, agarraron por turno, porque un cadete sale, los dos turnos, ¿no? Correcto. Bueno, Alferes Sedeño, ¿usted de dónde es? Usted tiene que ser descendiente, de un gran soldado, que se llamó el general Manuel Sedeño, el bravo de los bravos de Colombia, de la gran Colombia, murió en Carabobo, y cuando murió Bolívar dijo, le informaron, en plena batalla, Sedeño fue, al frente de la caballería, perseguía a los realistas que huían, y él dijo, al ataque, a la persecución, y pa, lo matan en la persecución, y cuando vienen a decirle a Bolívar, mire, que murió el general Sedeño, Bolívar dijo, ha muerto el bravo de los bravos, de la gran Colombia, oíste Catire, ¿tú de dónde eres? ¿De qué parte? De Petare, ¿cómo está la familia en Petare? Gracias a Dios, también gracias a Dios, ajá, siéntese pues, muy bien Sedeño, siéntese, ¿y usted de dónde es, guardia marina? de Chivacoa, estado de Yaracuy, ¿de Chivacoa usted? sí, y van de permiso, ¿cuándo se van? el 28, el 28, y vienen otros, ¿no? sí, correcto, fue la aviación, escuela naval, y la academia, la academia, el ejército, ¿no están aquí? escuela técnica militar, escuela técnica militar, ¿y ustedes son de qué batallón, de policía militar, de dónde? del Calderón, del Calderón, ajá, un aplauso, un aplauso para las muchachas, pues, ¿cómo están ustedes allá? Epa compadre, ¿qué hubo? estamos transmitiendo, aquí están transmitiendo, estarán transmitiendo, sí, estarán transmitiendo, bueno, ¡viva la patria! ¡viva! ¡viva la fuerza armada! ¡viva! ¡firmes! Continuar, un uno, el mundo, a ver, en este caso, durante esta entrega, podemos comentarles, que los adjudicados, son venezolanos, algunos con discapacidad motora, médicos y usuarios, que han sido víctimas, del sistema capitalista, de estas supuestas ventas programadas, muchas de las cuales, han hecho tanto daño al país. ¡Buenos días a todos y a todos! Bien, amigos, observen ustedes al presidente de la República, al comandante Hugo Chávez, en la Academia Militar, específicamente en el patio de honor, en el acto de entrega de vehículos oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señalaba el presidente del ICFA, el general Torres Chávez, que son aproximadamente unos mil vehículos que van a ser entregados por esta institución militar. En estos momentos se va a estar entrega a unos 14 tenientes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a seguir escuchando al presidente Hugo Chávez. Para que él compre los vehículos, ¿verdad? Y entonces, bueno, a través de los mecanismos financieros. ¿Cuántos vehículos crees tú que deberíamos adquirir el próximo año de este tipo? De este tipo. Ajá. Yo ya hablé con la gente de Brasil y nos prometimos seis mil carros. Pero pueden ser diez mil carros, mi comandante. Vale respuesta, sobre todo a la tropa profesional. Me pasan ustedes y me pasan un plan. Te encargan, reúnanse ustedes. ¿Por qué? Porque el apoyo crediticio del banco puede cubrir mayor demanda. Inclusive... La demanda es muy grande. A ver. Nosotros lo financiamos, ¿verdad? Ajá. Y recupera el dinero y vuelve a comprar. Correcto. Entonces es un ciclo. Es un ciclo. Así se mantiene la cartera. Lo mismo pasa con las viviendas. Igual. ¿Y el IFA te va pagando el crédito al banco? ¿O a qué interés le vas a cobrar el IFA? En el caso de las viviendas, en el caso de 800 y tantas viviendas, ¿cómo podemos participar en el IFA? Bueno, vamos a hacerlo. Yo quiero elevar el techo. Elevar la oferta, pues. Un terreno marajal. Elevar la oferta. Bueno, hablen todo eso. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde están las familias? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Este vehículo es de... Este es volvaje. Este es otro tipo de vehículo. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás? Mi hijo. Hola, hijo. ¿Cómo estás tú? Que Dios te bendiga, pues. Que Dios te bendiga, pues. Ah, ¿y tú trabajas dónde? Yo trabajo en el registro mercantil primero. Registro mercantil primero. Este... Ajá, dime. Estoy actualmente de reposo de la columna. Ajá, bueno, cuídate mucho. Tengo un mamá también que es una persona de tercera edad y vivo con mi mamá, mi hijo y yo. ¿Dónde viven? Yo vivo en la Candelaria. La Candelaria. La Vala Puerta de Nauro, en el edificio Puerta de Nauro. Bueno, y esto lo estamos dando a crédito, ¿no? Este es a crédito. ¿A crédito? Este me lo... Me lo... Me dieron en la adquisición del vehículo por tener un hijo discapacitado. Correcto. Esto solamente se logra en revolución. Es mi primer vehículo y... Y bueno, el 14% de los intereses. Ellos tienen... Sí, y a mí me lo dieron sin iniciar. Esto es por vía de comercio. ¿De comercio? ¿Verdad? Sí, por comercio. La Corporación de Comercio Socialista, Subinca, una empresa socialista. Ahora, esto lo estamos trayendo de Argentina. De Argentina. Y aquí vale la pena hacer la comparación que yo tenía por aquí en este papelito. Aquí está. A ver. Este es un volvaje. Sí. Fox, ¿verdad? Aquí lo estamos vendiendo en 76.400 bolívares. Financiado. Financiado. Financiado por cinco años. Por cinco años. Por cinco años. Correcto. Por cinco años. Ahora, un carro igualito a este, el mismo carrito. Allá en el mercado capitalista, ¿en cuánto te lo venden? Bueno... ¿Qué sabes tú? Bueno, 120, 130. 120. Es decir... De hecho, yo hice diligencia anteriormente para poder adquirir un vehículo, pero por la carga familiar, que yo soy el único sostén. No te alcanzaba el dinero, pues. No puedo. No te alcanzaba. Tengo un solo hijo que es especial y tengo una mamá que también... Ella nosotros no tiene... Claro, claro. Bueno, entonces, gracias a este proceso y gracias a usted y gracias a esta revolución que pude por fin adquirir el vehículo. Bueno, fíjate, lo que estamos viendo, Nancy, oyendo, nos tiene que impulsar a nosotros, el gobierno, a ampliar la oferta. A no quedarnos cortos, porque la necesidad es grande, de personas que necesitan su vehículo. Claro, claro, en el caso de usted, de verdad, correcto. De hecho, también mi mamá, mi mamá se desmayó ya, se ha pasado tres veces. Muchos profesionales, muchos profesionales que necesitan su carro, pues. Y entonces, tenemos que irnos librando, librando de las garras del capitalismo. Que, bueno, a lo mejor te vende un carro, pero te quedas tú ahogado. No te queda ni para comer. Bueno, nadie debería comprar un carro si no le alcanza para comer. Pero la familia queda muchas veces ahogada. Exacto. Y a veces no puede pagarlo y te lo quitan. Y te lo quitan. Y pierde la platica que pagaste. Eso le pasa a más de uno. Entonces, el socialismo nos libera. Nos libera. Da igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades y busca igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. Ahora, tu hijo está estudiando. Sí, él estaba estudiando en ese proyecto. Pero en realidad a mí me hablaron allá de que por su discapacidad intelectual, porque su discapacidad intelectual es severa. Entonces, que no lo discriminaba, no podía permanecer allí. Pero que él necesitaba una escuela con actividades de preescolar. Conseguí una en Anapace. Ok. Dios mediante, el año... ¿Qué edad tiene él? Él tiene 24 años. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llama? Jonathan. Jonathan. Vamos a darle un aplauso a Jonathan, chicos. Jonathan, una foto con tu mamá. Una foto, por favor. Bueno, yo no quiero tenerlos aquí más tiempo a ustedes, bajo este sol. Solo te pido, Nancy, por favor, que... ¿Dónde está Pérez? A converse con ella ya en privado sobre el tema del niño, de su hijo, que no es un niño, ya es un hombre, y su mamá que también está enferma. A ver cómo podemos ayudar para la educación de ellos. ¿Eh? ¿Ok? Y la misión, las misiones. Bueno, él trabaja conmigo. Aquí está, aquí está Nancy el... Amouis. 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 Ajá. Este es... Los papeles del carro. Los papeles del carro. Y la llave está ahí. Sí, aquí está ahí. ¿Tú puedes usar gasolina y gas también? Sí. ¿Gas también? Sí. Tienes posibilidad. Te recomiendo que uses más el gas. Más el gas que la gas... Es mucho más barato y no contaminante. Nancy, gracias. La verdad que es un placer. Gracias. Feliz Navidad. Bendiga. Feliz Navidad y que tengan suerte. Yo te bendiga, hijo. Saludos a mamá y a todos. Con gusto. Gracias. Pueden, pueden, pueden. Liberar. Libérense, libérense. A ver, el teniente. Teniente García. Venceremos. José García Manrique. ¿Cómo está, García Manrique? Este es el título. Este es el... No, no hay papel de... Y los papeles del carro de propiedad. Ya fueron entregados en el IFA. ¿Ya tú los tienes? Sí, mi comandante. Correcto. Un Corsa. Igual, mira. 46 mil bolívares aquí, 120 mil, te lo venden cuatro cilindros. Estos vehículos pueden usar gas. Sí, se lo puede adaptar el sistema de gas. No, pero lo tiene. ¿Ha adaptado o no? No lo tiene. Debemos, sí, pero deberíamos hacer un acuerdo con las empresas constructoras, la fábrica, la... ¿cómo se llama? Sí, la ensambladora. Ensambladora. Exigirle que vengan ya con el sistema instalado. Eso se logra si uno exige para poder usar el gas, porque tenemos que ir cambiando el patrón de consumo. Teniente García. Tenga, pues. Bueno. Bueno, García, de la Guardia Nacional. Que Dios me lo bendiga, pues. Feliz Navidad. Teniente García. Este es otro Corsa, ¿no? Teniente Manzanilla. ¿Cómo está Manzanilla? ¿Cómo está, hijo? ¿Cómo le va? ¿Este es su carro? Sí. Bueno, poco a poco. Ya sabe. ¿Ya lo probó? Sí, mi comandante en jefe. Ajá, y usted sabe manejar bien ya, perfecto. Sí, mi comandante en jefe. ¿Cuántos años graduado tiene? Cinco meses. Cinco meses graduado. Bueno, poco a poco, con cuidadito. Muchas gracias, mi comandante. Que Dios me lo bendiga, Manzanilla. También. ¿Dónde está trabajando? En el destacamento 65. Saluden a todos los oficiales. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y a todos los guardias nacionales. ¿Cómo está el Teniente Sánchez? ¿Cómo está, hijo? ¿Cómo está? ¿Y ella es? Mi mamá. ¿Su mamá? ¿Cómo está, señora? ¿Y este es tu hermanito? ¿Cómo está, hijo? Bien, ¿y usted? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? José. José. ¿Y tú trabajas dónde? En el Comando Antidroga. Sánchez, Comando Antidroga. Comandante en jefe. Bueno, ya usted firmó todos los documentos. Sí, mi comandante en jefe. Ahora poco a poco. Y cuida el carrito. ¿Dónde viven? En Huarico, mi comandante en jefe. Huarico. ¿Y tú también? ¿Tú eres huariqueña? Sí. San Juan de los Moros. Bueno, que Dios me lo bendiga, pues. Felicidades, hijo. Chócala, pues. Más nada, señora. Felicidades, pues. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Este es el mismo Corsa. Todos estos son Corsa, ¿no? Un Turpial. ¿Cuál es? ¿Qué modelo? Ah, este es un Turpial. Este es el que estamos ensamblando aquí. Esto es lo mejor del mundo. Este es suyo. ¿Y ustedes? Ginette. De ustedes. A ver. Ginette Oramas. ¿Cómo estás, Ginette? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Y él? Mi. ¿Tu hijo? Parecen hermanos. ¿Ah? ¿Qué edad tienes tú? 19. 19, ¿qué estudias? Ingeniería Mecánica. ¿Dónde? En UNESCO. UNESCO. ¿Cuánto te gradúas? ¿Te falta poco? Sí. No, te di en el tercer semestre. Bueno, ya para adelante, pues. ¿Cuántos hijos tiene él? Uno solo. Bueno. ¿Y el carrito, por qué vía tú llegaste a adquirir el... Porque ellos fueron por el ICFA y ustedes... No, este es Subinca. Por Subinca. ¿Pero cómo tú hiciste para acceder al crédito? Yo soy docente. Ajá. Por medio de la comisión enlace, Ministerio de Educación, Ministerio de la Defensa. Ahora, ciertamente, tú, Ginette, seguramente hay muchos docentes... Súper. ...que tienen necesidades, ¿verdad? Gracias. ¿Ves? Por eso. El carrito Centauro, ¿no? No, Turpial. El Turpial, perdón. El Turpial. ¿Cuál es el precio? Ese Turpial es 51 mil bolívares. 51 mil bolívares. Un vehículo de este tipo ahí en el mercado, ¿en cuánto lo venden? Entre 87 y 90 mil bolívares. Entre 87 y 90 mil bolívares. Tenemos asegurados los repuestos, los talleres de mantenimiento. Servicio técnico. El servicio técnico. Todo está garantizado en Caracas, en Valencia, Maracay. Este vehículo tiene ya el sistema gas. Esos son duales, ¿no? Sí. Sí, son duales. Te recomiendo que uses el gas, que es muy barato, muy barato y no contaminante. Bueno, señora Ginette. Chévere. Feliz Navidad. Chévere que chévere. Gracias, Ginette. Un placer. Un placer. Bueno, hijo, chévalante, pues. Felicidades. Gracias, felicidades. Poco a poco, ¿ah? Teniente Berardinelli. Hijo de Berardinelli. Hijo de Berardinelli Tobar, ¿no es? Sí. ¿Cómo está, teniente? ¿Usted está donde trabajando? La 5105, batería de mortero, Juan José Conde. Batería de mortero. Este carro es un... Corsa. Un Corsa. Por vía del ICFA. ¿Cuánto le pidieron de inicial? 8 mil bolívares. Ya lo pagó. Ya. Hay otros que no pueden pagarlo. Y se da más tiempo, 6 años hasta 6 años. Bueno, poco a poco. Saludan a su papá y a la familia Berardinelli. A ver, vamos a apurarnos que ya... ¿Cómo está? Espérate, chico. Que tú no ves que tengo que venir para acá. ¿Cómo que a la derecha? ¿Cómo está, señor? Hola, Dios mío. ¿Qué jodos? ¿Y él? ¿Tu papá? ¿Cómo está, viejo? Bueno, viejo no, ¿qué? Yo no. Usado. ¿Cómo estás tú? Sí, ¿y el equipo? ¿Cómo anda? ¿Ya se retiraron? No, claro que no. Aquí queda su bol para raro. ¿Cuándo hay su bol? ¿Cuándo hacemos un huevito por ahí? Aquí en diciembre vamos a cuadrar con sus prospectos. Ahorita estamos con esta cosa del diluvio y las inundaciones y todo. Pero el año que viene. El año que viene. ¿Y este el carrito tuyo? No, el carrito. Toma, pues, poco a poco. ¿Y el matrimonio? No, no, que no. Ah, jajaja. Ahorita pudo solvón, trabajo y... saludos saludos a dónde vamos ahora qué tal cómo está tú sánchez la familia saluda me la por dónde vamos ahora por aquí cuidado compadre hola cómo están perdón que tienen tiempo aquí perdónenme que tengo mucho tiempo cuál es el carrito de ustedes esto también es por su vinca no por su vida sí bueno ya lo probaron ya lo aprendieron bueno poco a poco presidente estoy muy agradecida gracias estoy muy agradecida porque fue parte de la primera promoción del licenciado de la universidad bolivariana hace menos entregaron el cargo como docentes titulares gracias al esfuerzo de la revolución donde te entregaron cargo donde el cargo nos entregaron en el teresa carreño pero tú vas a trabajar donde yo soy docente pero donde trabaja trabajando donde tenemos dos años de graduados y estoy trabajando en el teotista rocha de gallegos en un preescolar en la calle un preescolar y ahorita es un refugio cuántas personas hay ahí ahora hemos comenzado precisamente a trasladar familias de algunos refugios que son muy pequeños porque no tienen todas las condiciones o especialmente las escuelas para irlas preparando para la apertura de clases en enero saludos a la familia gracias hermanas seguro feliz navidad por felicidad de la ciudad poco a poco hola cómo están ustedes compañeros cómo estás tú cómo te va qué tal hola cómo están ustedes y tú eres tiene y tú o marco o mar tu esposo no tienen hijos todavía todavía cuando este año que viene seguramente estamos con ese ojo tienes rojito no sé en esterillo rapidito y ya fui a la misión milagro ya allá abajo por medio de conviasa en un ratico bueno aquí está cuál es el carrito usted mismo ya lo rodaron un poquito y dale pues y dónde viven en el caricoado caricoado ya tienen apartamento no todavía no vivimos con mi mamá bueno vendrá poco a poco iremos mejorando señor y es lo que queremos que toda la familia tengan bueno lo necesario para vivir modestamente acomodado y felices pues que es lo que queremos en lo que dios los bendiga pues dios los bendiga que pasen feliz navidad con todas las familias bravo con cuidado con cuidado teniente olivero como está olivero olivero álvaro olivero trabaja dónde 115 grupos de campaña pero maría freita eso es su carrito si este es un corsa bueno toma pues aquí está la llave poco a poco mi teniente poco a poco no que dios me lo bendiga feliz navidad pues se van hoy está se llevan el carro de una vez claro hola cómo está este otro que volvágen fox cómo está clara y él es tu hijo cómo está clara a ver aquí está tu documento y la llave ya lo aprobaron sí sí y tú de dónde eres del regimiento de guardia de honor la guardia es caraqueña sí bueno gracias el crédito porque vía se lo dan banco de venezuela cuánto de inicial están pidiendo ustedes cero inicial cero inicial fíjate en la medida que tú apoyes al ifa entonces el ifa pudiera también entregarlo sin cuota inicial ve fíjate que aquí estamos entregando 50 inicial el teniente olivero cuánto dio de cuota inicial ocho mil ve a lo mejor le costó un poquito conseguir eso más o menos son el bolo un sueldo un teniente cuánto ahorita el sueldo de un teniente cuánto es ahorita 2000 2000 2000 y cuánto queda pagando 654 654 está soltero poco a poco cuida el carrito entonces en la medida que tú apoyemos al ifa ellos pueden venderlo sin cuota inicial también como como estamos haciendo correcto bueno clara que dios te bendiga pues ajá ¿tú? ¿dónde estás viviendo? no, no yo yo conmigo ah ok bueno voy a ver voy a verlo sí bueno gracias gracias compañero gracias gracias que dios te bendiga pues gracias a ti amén morales entrégueme esto entréguemelo entrégueme lo que quiero verlo ajá por aquí está la teniente Jenny Jiménez ¿cómo estás tú? ¿cómo te vas? tú estás allá en la guardia de honor ¿y él es? mi padre mi papá ¿y él? ¿y ella? tu mamá ¿cómo están? ¿cuántos hijos tienen? tengo dos ¿esta es la mayor? la mayor ¿se metió al ejército? ¿tú eres del ejército? de la guardia de la guardia se metió a la guardia ¿tú te grabaste aquí en la fofa? sí ¿hace cuánto tiempo? hace cinco meses cinco meses una nueva que dios la bendiga pues a mí poco a poco ¿ya sabe maneja bien? sí ajá muy bien ¿y el documento ya lo tiene? sí bueno ¿dónde viven? en Macarao Macarao bueno felicidades gracias feliz navidad feliz navidad señora felicidades a toda la familia hija gracias a ver ¿quiénes nos faltan por aquí? mira muchacha por fin esto es tu carrito ¿cómo estás Maribel? ¿y en usted? ¿cómo estás tú mi vida? ¿todo bien? ¿cómo está el equipo? sí ¿todo bien? ¿y los tuyos? bueno aquí está tu papelito ¿ya lo probaste? usted lo puede probar también no gracias un día de estos paseamos cuando tenga tiempo gracias Dios lo bendiga saludos a todas las muchachas nos gusta y este año que viene va a ser fuerte y duro campeona bravo ¿y ahora? me falta el teniente Jordán Jordán venceremos ¿cómo está Jordán? ¿este es el tuyo? sí señor oye color bonito bonito este es un Corsa también bueno tome teniente que Dios me lo bendiga pues los documentos bueno feliz navidad hijo este es para adelante cuídelo 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 bastante y cuídense ya estamos listos yo no me voy a ir en un carrito de esto ¿no me dijiste tú que iba? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿cuál es? ¿este? ah el rojo bueno mira ¿dónde está el micrófono? dame acá el micrófono pásame el micrófono para acá micrófono micrófono ahí viene ahí viene bueno queridos compañeros tarde fresca esta y bonita a las 4 de la tarde les doy un saludo a todos los queridos camaradas de armas señores generales oficiales superiores lanternos tropas profesionales cadetes soldados y sus respectivos familiares no voy a no voy sino a a transmitirles este breve saludo a reiterarles mi afecto mi compromiso y pedirles por favor que le lleven a toda la familia un gran abrazo de feliz navidad socialista muerte ¿cómo está el equipo de béisbol zurdo? béisbol porque yo creo que béisbol es lo mejor mira como tengo yo la rabo de cochilo en la esquina de afuera hemos hecho una partida de béisbol porque ahí se la pasan jugando béisbol 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 ahora es que Menesemonte pinche de béisbol imagínate tú yo también ese monte bueno compañeros buenas tardes gracias bien amigos de venezolana de televisión y el sistema nacional de medios públicos de esta forma culmina esta entrega de vehículos por parte del presidente de la república comandante Hugo Chávez en total son 332 vehículos que se entregan gracias a los convenios de cooperación suscritos entre nuestro país y la república de Argentina generales superiores subalternos oficiales de comando oficiales técnicos sargentos de tropas tropas de verdad que me siento muy orgulloso de haber nacido en esta casa porque uno alguien dijo uno nace varias veces cuando cuando nace al mundo y cuando nace a la conciencia y en esta casa yo nací yo nací soldado a la conciencia y a la batalla como ustedes también por eso aquí quiero decirlo en este salón de tantos recuerdos inolvidables desde grandes alegrías como el día de la graduación aquí nos graduamos nosotros hicimos la fiesta de graduación momentos dolorosos aquí velamos al comandante Acosta Carles por ejemplo ese mártir de la revolución Felipe Antonio Acosta Carles Catirio Acosta aquí hemos velado mártires nuestros los hemos despedido generales oficiales tropas que han dado la vida en el servicio a la patria en distintas circunstancias ahí están en el bronce y para siempre los nombres de todos los hijos de esta casa unos buenos y otros no tan buenos pero hijos somos al fin de esta casa y un compromiso tenemos con esa patria con ese pueblo y con nuestro juramento de servirle a la patria por encima de nosotros mismos en estos días de dificultades con las inundaciones los deslaves derrumbes y tragedias en más de la mitad del país cuanto ha demostrado una vez más su espíritu patrio su compromiso con el pueblo la fuerza armada por eso felicitaciones fue el fin del sueño Bolívar regresó a esta Caracas después de haber llegado casi a Buenos Aires con un pueblo hecho ejército el ejército libertador y después que hizo todo lo que hizo después que hicieron todo lo que hicieron después de 20 años de guerra revolucionaria liberadora volvió aquí y de aquí lo expulsaron y lo querían fusilar los nuevos ricos que se adueñaron de las mejores tierras la burguesía naciente el nuevo imperio que ya se asomaba Estados Unidos todos se unieron contra Bolívar generales traidores y entonces inventaron que Bolívar quería coronarse rey y que era un tirano y con todo ese cuento lo expulsaron lo mandaron a matar mataron a Sucre a Sucre le prohibieron entrar a Venezuela después que venía de fundar Bolivia y ser el primer presidente de aquel país el gran mariscal de Ayacucho quiso volver a Caracas no se lo permitieron se lo prohibieron quiso ir a Cumaná incluso le mandó a decir a Paez que lo dejaran ir a Cumaná que él iba por barco no se lo permitieron no lo querían ni en pintura ni a Bolívar ni a Sucre ni a los verdaderos bolivarianos al ejército que regresó lo licenciaron es decir Bolívar lo dejaron sin pueblo y sin ejército ¿de qué año es este cañón chicos? ¿de qué año es este cañón? por aquí uno venía cuando estudiamos oplología ¿no era? esa materia existe todavía oplología estudiar los cañones nos da la clase de el coronel ¿cómo se llama? oplología no ese fue de baja el coronel no dice la fecha pero entonces lo tomó Paez en Puerto Cabello lo tomó Paez en Puerto Cabello ese fue el 27 de noviembre del año 23 la caballería llegó por el agua por el agua el último reducto de los realistas no ¿cómo están ustedes señores oficiales? un saludo a todos ¿cómo están ustedes allá arriba? saludo a todos 22 ¿cómo? 22 hoy es 22 22 ¿hasta qué hora es el horario de trabajo ahorita? hasta las 13 horas hasta las 13 horas o sea que estamos ya fuera de la hora de trabajo por el permiso navideño quiero felicitar desde aquí desde este salón de honor y en presencia del general en jefe ministro de defensa del alto mando militar que me acompaña el comandante del ejército el comandante de la aviación comandante de la marina el comandante de las milicias el comandante de la guardia está por Barlovento el director de la academia militar el jefe de la región estratégica de defensa integral del centro los ministros que me acompañan Amelía Horta el ministro Tarela Isami el jefe de la casa militar el ministro de la banca pública comandante Ortega el ministro de alimentación general Osorio el ministro de comercio Canán el presidente del ICFA mi general Pérez Arcai y a todos ustedes señores oficiales señor general en jefe y a todos los soldados de todos los grados jerarquía clases y empleos del ejército de la marina de la aviación de la guardia de la milicia una gran demostración de patriotismo patriotismo de entrega de amor por la patria por el pueblo un reconocimiento humilde de mi corazón de soldado que días tan distintos estos que estamos viviendo aquellos días que vivíamos cuando incluso incluso salíamos con fusiles a echarle plomo a aquellos cerros ¿eh? a masacrar a reprimir a un pueblo que lo que estaba era reclamando exigiendo empujado impulsado por el hambre el hambre la miseria la miseria y eso se dice fácil o no dice facilito hambre y miseria pero de allí a haberlo vivido hay un trecho bien largo un país como el nuestro queridos compañeros camaradas de armas que como ustedes bien lo saben comenzó a producir ese líquido que llaman oro negro desde hace 100 años más de 100 años más de 100 años estamos en 2010 en 1910 ya Venezuela tenía por lo menos unos 20 años produciendo petróleo solo que en esos años 1910 1914 primera guerra mundial en esos años fue que llegaron Casanova empezaron a llegar las grandes transnacionales y Mondia Tabarga las grandes transnacionales comenzaron a llegar aquí incluso esas grandes transnacionales derrocaron al general Cipriano Castro un gran soldado patriota y bolivariano que trató de sacar a Venezuela desde el desastre de lo que fue la tragedia del siglo 19 porque fue una tragedia la que nos cayó a nosotros después de la traición a Bolívar ustedes lo saben también algunos de ustedes con algunos de ustedes yo compartí aquí años de mi vida en ese patio hay tiempo y hay comida hay tiempo y hay comida decía el teniente Chávez allá el capitán Chávez o allá en las aulas ya o allá en el dormitorio o allá en el campo de pelota o allá en el en el pavo o aquí en el patio de honor tuve el honor la suerte que me dio mi vida de compartir aquí y hablábamos de eso de la historia patria la traición a Bolívar fue la traición fue 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 fue